La cuarta acción tiene que ver con el abasto de medicamentos. En esto no es solamente surtir a los estados de los medicamentos necesarios, son procesos que pasan por seis etapas. La primera es ordenar las solicitudes de medicamentos de los estados, es decir, que los estados soliciten a las instituciones federales los medicamentos que se usan mes con mes, los consumos promedios mensuales. Entonces, esa fue la primera acción. Después, aumentar la capacidad que se tiene de almacenamiento y también de la capacidad que se tiene en las farmacias. Por eso era tan importante ampliar muchas farmacias que se saturaban con medicamentos que no necesariamente eran los de alto consumo. También se adecuaron y reordenaron 35 farmacias, reforzamos el parque vehicular para la distribución, contamos con Virmex en varios estados, que está haciendo la distribución ya en las, como se le llama, la última milla en los lugares más apartados de los medicamentos. Se compró y se hizo una compra emergente por 217 millones de pesos en claves, donde se tenía un inventario menor y se implementó el sistema de abasto institucional, el sistema de administración de insumos, el SAI, para tener información más precisa, como lo hemos comentado aquí, no solamente de cuántas medicamentos hay en cada estado, sino cuántas recetas se están surtiendo y cuántas se surten de manera completa. Como se ve, cada que vamos entrando a un estado se va mejorando este indicador. El nivel de surtimiento pasó en un promedio de los nueve estados, de 46 por ciento, allá arriba del 91 por ciento. Y hay estados como Nayarit que pasaron del 25 por ciento de las claves que tenían y del surtimiento de recetas a un 99 por ciento ya de todas las claves que se tenían que tener. En Tlaxcala se pasó del 50 por ciento de abasto al 97 por ciento, en Colima del 45 por ciento a 99 por ciento, igual que en Baja California Sur que pasó del 65 por ciento de recetas surtidas a un 99 por ciento, Sonora que pasó del 20 por ciento a 98 por ciento, Sinaloa del 39 por ciento al 96 por ciento y los estados más recientes, Campeche que pasó del 65 al 88 por ciento, Guerrero que pasó del 32 al 81 por ciento y Veracruz que estamos en la segunda etapa donde se mantiene en un 65 por ciento. Ahí es el estado en donde tenemos que reforzar aún más antes de que concluya este año.